Ellos han estado trabajando este cuatrimestre sobre una investigación, sobre uno de los servicios que ofrece la cooperativa, que son los servicios de catering. Y ellos estuvieron trabajando sobre eso y hoy vine a la devolución que han hecho y bueno, me llevo realmente datos muy importantes para nuestro crecimiento futuro, datos que no teníamos en cuenta y que hoy, bueno, escucharlos a veces parecen una obviedad, pero no lo son, cuando además vienen acompañados de datos estadísticos, de investigación y eso, bueno, es muy enriquecedor. ¿Cuáles de estos datos crees que van a poder aplicar en la cooperativa? Hay muchos, muchos, muchos que me parece que tenemos el desafío de empezar a trabajarlos y no sé, me sorprendió mucho lo de que los chicos decían, bueno, cómo se comunica en Instagram, en TikTok. Nosotros tenemos una falencia en eso. Si bien hemos mejorado mucho también a partir de una práctica con la carrera de comunicación, que ellos nos ayudan en esto de cómo comunicamos lo que ofrecemos, me parece que hay que trabajar sobre eso, trabajar sobre algunas otras cuestiones que tienen que ver con convenios que se pueden hacer con algunos salones, que hoy remarcaron que es algo muy buscado por los clientes cuando van en busca de un servicio, quieren que el servicio cuente con todo, digamos. Entonces, digo, son muchos datos y bueno, y ahora está el desafío de nosotros de poder, con esos datos, mejorar nuestro servicio. Y la universidad, una vez más, llegando a la cooperativa para ofrecerles este tipo de ayuda. Sí, fundamental, fundamental esto de poder entablar esta relación con la universidad. Siempre soy una convencida de que la universidad pública tiene que estar en la calle, tiene que estar con las organizaciones que no contamos con los recursos para afrontar este tipo de investigaciones. En el caso nuestro, somos una cooperativa de trabajo, una cooperativa que hace 12 años que está en el medio, que está integrado por personas en situación de discapacidad y que hoy esa cooperativa genera trabajo para 10 personas directamente, más allá de las que después se terminan involucrando familias, agregado a estos 10 que somos los que trabajamos en la cocina. ¡Gracias!